Bienvenidos a MyLogitutoriales. Hola, soy Lola y voy a hacer bolas de Navidad. Haré primero un archivo nuevo. Vamos a poner 400 píxeles de... 400 por 400. 400 por 400. 42 de resolución, color RGB y transparente. Y ahora hago una capa nueva. Cojo la herramienta de marco elíptico y hago una selección. Apretando la tecla mayúsculas sale siempre más recta. Entonces así, o sea, más redonda, normal. Si no pueden salir un poco balada o... Ahora la relleno del color que queramos. Voy a coger un verde. Un verde claro. Con el bote de pintura la relleno. Ahora, aquí en la capa le doy doble clic para ir a los estilos de capa. Nos salen ya los estilos de capa. Y entonces le daré... Sombra interior. Le daremos aquí y nos quedará una cosa así. Le daremos bastante, unos 80 o por ahí. De aquí, de esta, le daremos de distancia, le damos 5 y de tamaño 84. Esto ya es también a gusto de cada uno. Yo le voy a dejar esa forma así. Ya le digo ok. Ahora quito la selección. Y ahora voy a hacer con el marco elíptico, o sea, con el lazo elíptico, hago una selección aquí ahora. Y ahora, que nos venga así rectica, una cosa así, y así, y así, que será, para lo que va arriba en la parte de la bola. Y esto lo voy a rellenar de blanco. Cojo el bote de pintura, hago una capa nueva, y lo relleno de blanco. También le voy a dar con el estilo de capa, de los estilos de capa, y le voy a dar bisel y relieve. Una cosa así. Le doy aquí un poco también, para que nos quede un poquitín más oscuro. Aquí le cambio esto en la parte de fuera, y ya le digo ok. Quito la selección. Y ahora hago, con el marco elíptico, una selección aquí, ovalada, esa se me ha soltado. Una cosa así. Esta la relleno de negro. También con capa nueva. Así. Quito la selección. Y voy también a los estilos de capa. Le doy doble clic para que salgan. Y le daré una sombra interior. Allá, esta otra. Y aquí le doy una cosa así. Esta no. Esta. Es que le doble clic. Así. Y aquí, una cosa así. Y lo pongo centrado. Voy a, voy a dar un poco menos aquí, si no se ve muy oscuro. Una cosa así. Le digo ok. Ahora le voy a dar, con las flechas de navegación, teniendo seleccionado la de mover, le voy a dar un poco para que se adapte mejor. Que nos quede una cosa así. Y ahora, con un pincel bastante recio, cogemos en tonos grises oscuros. Bueno, más bien, una cosa así. También con otra capa nueva. Y el tamaño del pincel, que sea gordico, pues casi una cosa así como está. Le voy a dar un peli de más. Así. Hago aquí un óvalo, o sea, un clic. Y entonces, ahora lo voy a seleccionar. Coge la herramienta de mover. Hago clic aquí en el centro de la capa, apretando control. Y así se selecciona lo que es el dibujo. Y voy a decir, selección, modificar, contraer. Y le voy a dar aquí cuatro píxeles. Le digo ok. Y ahora le doy a suprimir. Y así ya nos queda el aro de la anilla de coger. Selección, deseleccionar. Así nos queda el aro. Y ahora cojo la goma de borrar. Y borro aquí un poco. Para que de la impresión que la anilla sale de arriba. Le voy a también a bajar un poquito con las flechas de navegación. Que salga un poco más de dentro. Así. Voy a darle a esta, a la de cuello este. Le voy a dar un poco de sombra interior. No, de la paralela. Sí. Un poco de sombra paralela. Para que nos quede aquí también un poco más. Que de la impresión que está montada encima de la bola. Le digo ok. Y la voy a bajar un poco. También para que se adapte más a lo que es la bola. Así. Le voy a dar también ahora esta otra. Para que se nos adapte. Y ya está. Así. Y entonces así ya las podríamos unir. Pero como con esta misma les voy a decir otra forma. Voy a duplicar la capa. Bueno, voy a, sí. Voy a unirlas y luego las desuno. Entonces voy a capa. Combinar visibles. Así se nos queda toda en una. Y la voy a duplicar. Con control J. La duplico. Y la. Y esta la guardo. Y ahora las. Le hago. A ver si con esa. Le digo edición, transformación libre. Ahora poniéndome en la una. Edición. Transformación libre. Y la estrecho. Voy a cerrar el ojo de la otra. Que si no la otra se queda debajo. Y no se ve lo que se estrecha. Así. Vuelvo a decir edición, transformación libre. Y la estrecho. Una cosa así. Ahora quito la selección esta. Y voy a edición. Transformar. Deformar. Y entonces la parte de abajo. Le doy un poco así. Y así. Ya tenemos las otras bolas de navidad. Que van. En vez de redondas. Con el pico. Así. Así ya nos queda. La una parte. Esa es la una. Y esa es la otra. Cierro el ojo de esta. Así tenemos la una. Y abro esa. Y cierro esta. Y así tenemos la otra. Luego ya. Si estas mismas las quisiéramos. Hacer de otro color. Para tener de distintos colores. Pues podríamos hacerlas del color ya. Iríamos a. Si lo hacíamos antes de. De combinarlas. Casi mejor. Porque así no cambia la parte esta de aquí. Pero si no. También se puede cambiar un poco. Entonces vamos a imagen. Ajustes. Tono y saturación. Y entonces. Marcamos el cuadrito de calorear. Y aquí la movemos. Al tono que queramos. Luego le damos aquí un poco más de. Así. Si queríamos dejarla así. De tonos oscuros así. Pues la hacíamos así. Que queremos que sea en el centro un poco más claro. Pues le doy un poco más aquí. Para que nos quede aquí con un poco más de luz. Y entonces así. Ya nos quedaría. De otro color. Le decimos ok. Y así ya tenemos. La una verde. Y la otra roja. Voy a moverla un poco. Así aquí. A ver si no nos cogen. Y nos salen cabellardos en la misma. Así. Entonces así ya pueden ver. Las dos formas que nos quedan de. De capa. Luego ya las guardaríamos. Y así hasta aquí este tutorial. Espero que les haya gustado. Y se animen a hacerlo. Gracias.